¡Suscríbete al canal! 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 apoyo del público, atención, ve nada más y nada menos, Enrique Alberto, así estamos en el castigo este que es, ahora debe tener mucho caje, pero este es también la que está haciendo para desmarlo, para abrojarlo y la gente, la gente pide una más y se lo van a cumplir así es, así es, así es, prepara, apunta, dispara, tremendo antebrasazo, ese, ese, esa patada, 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 ve nada más esa variante, que termina proyectando, impactando a y cuidadito que quieren entrar, defenderlo, pero nuevamente, ahora si, están, le dan la puerta de su chico, curate, a este que es lo hacen caerse, lo quedan en las piernas, que ahí se duele, se duele mucho de las extremidades de la pierna, no se como lo hayan pegado, pero ahí lo tienen entre las cuerdas con esos, para aportarse nuevamente, para aflejarle los puñones así es, esa feria, esa feria de machetazos, señores, están acomodando al buen Blanco Len, así es, así es, así es, ya hay juego de cuerdas Blanco Len ya lo preparan, doble de brazazo, señores, vamos a ver cómo se lo llevan, vamos a ver cómo se lo llevan, atención, atención atención, atención, porque amenazan con un bombazo, bombazo, bombazo bombazo, con variantes, señoras y señores cuidado que esto ya está por terminarse, vamos con el control de referee, y dice, y dice, y dice una, y dice solamente una, porque rompen el castigo así de rompe el castigo a Sobek Sobek contra Danger, 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 Danger oye, pide el apoyo del público, vean nada más, es un chico, un chico joven, con una gran, 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 gran equipo de lucha, estamos viendo que trae todo, todo el power, vean nada más, esas tijeras voladas con la cual lo recibe, lo impacte, se lo lleva se lo lleva rápidamente, no hay con ese juego de cuerdas, pero aquí, aquí ya, podemos ver que está confiado, pero está atrás de este John Garfield, y parece que va a borrar, vamos a ver, qué es lo que hace, porque estás ya en la esquina, de la esquina de hoy voy a con este, voy a con este chico, con este anteversazo, para una vez más, amenazar con borrar, y solamente asustar a este que es, Abaddon así es, así es, así es, así es, así es, así es, ya, acaba con, el buen sube, entra Aquiles, 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 para poner, esas son la candela, a esta lucha, estamos viendo también, está pidiendo el apoyo del público, y se están analizando, ahora sí regresan, regresan a luchar, a los ahora sí, antebrasazo, antebrasazo, uno a otro, uno a uno, ve nada más, están cachetadas, atrás, cachetadas, ve nada más, Enrique Alberto, así que la feira de las cachetadas, y ahí se enrascan, ahí se enrascan los dos en el rin, y el rey, para separarlos, porque esto, esto es la pelea de callejera así es, así es, ven nada más, juego de cuerdas, Aquiles viene con todo el power, viene con toda la actitud, ven nada más, se lo va a llevar, se lo va a llevar, se lo va a llevar así es, así lo prepara y lo ejecuta cuidado, que ahí se mete que se te la engolera, pegados, compañero, poniendo, patadas, guardadas, encascadas, y ahora sí, lo está dominando, lo saca del rin, y se mete que es, daño de 15 segundos, y cuidado, que precioso castigo ahí, al cuello, dolorosísimo, y hacen que salga, no hay coles del rin, y cuidado, que ahí viene, ahí viene lo bueno ahí viene lo bueno, Sobex contra Abaddon, Sobex contra Abaddon, de nada más, esto ya me huele, a una gran rivalidad, esto ya me huele, lo prepara en el centro del cuadrilátero, estamos viendo a un blanco en que, ingresa, 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 y lo proyecta, lo impacta, atención, permiso para aterrizar, señores se lo va a llevar, desde la tercera cuerda así es, pide el apoyo del público, porque Dañer también vuela, este chico que las compone en el aire, ese gran glorioso tornillo ahora sí, ahora sí, regresa, regresa porque aquí se acaba, hasta que se acaba, señores se lo lleva ya se los llevando, uno, dos, tres, vierce, 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 vierce nos sigue castigando, y parece que se quiere cometer una máscara, esta que es Sobex se mete con lo más valioso de los luchadores que es la máscara, la tapa, la tapa con la cual, guarda su grandiosa imagen nosotros seguimos con más en lucha, lucha libre, seleconce yo soy su amigo, Johnny Martínez, y seguimos con más así regresamos a la lucha libre, seleconce, estamos desde la arena Roberto Paz 3 2 y 1 2 10 1 10 ¡Mira el lucho! ¡Esto no se va a quedar así, cabrón! ¡Eso que hiciste! ¡Esto que hiciste con esta bendita máscara! ¡Se respeta, cabrón! ¡Que la madre que se jude! ¡Mira el lucho! ¡Qué hop! ¡Que la madre que se jude! ¡Vamos, huachos! ¡Se ven a reír tu paz! ¡Mira lucho! ¡Lucho! Si que no hay hasta que te acerque, me dejan clavar Pero mira, me ganaste bien el trazo que hiciste el último No estoy en la regla de los muchos índices Entonces, lo que provocaba, cualquier lado Toxito, una lucha, soy yo, mano a mano Un super libre, a ver si muy cabrón Porque les va el reto, mano a mano en super libre Para el próximo viernes Pues queremos saber que dice Luxor Si acepta el reto ¡Vamos! Aquí está el promotor Y de una vez, güey De una vez Vete y fírmale De una vez De una vez La próxima semana ¡Los 100, 3! ¿Quién a piezosos? ¡Los 100, 3! ¡Los 100, 3! ¿En la modalidad se pierde? ¿O en la 12 de zeta? ¿La posicita? ¡Los 100, 3! El reto está final ¿En qué modalidad? ¡Los 100! ¡Los 100! ¡Los 100! ¡Próximo viernes! ¡Los 100! ¡Los 100! ¡Los 100! ¡Los 100! ¡Los 100! ¡Suscríbete!